El senador republicano, John McCain, considera que los bombardeos israelíes sobre Siria añadirán más presión al gobierno de Barack Obama para actuar directamente en la situación del país árabe. Los sirios y los iraníes han cruzado una línea roja. Las armas y misiles probablemente han sido trasladados desde Irán a Siria, con la intención de trasladarlos a Hezbollah. Todo está en aumento como es posible de cada día que pasa Hezbollah aumenta su influencia en Siria, por lo que la situación se vuelve más y más confusa. El conflicto se está extendiendo en el Líbano y Jordania, donde la situación es cada vez más amplia y, por desgracia, la línea roja que el presidente de los Estados Unidos había escrito fue aparentemente escrita en tinta que desaparece.